Estuvo en peligro de desaparecer, es la bebida tradicional surimba por excelencia. En su chiapa, Chiapas, es conocida como pozol de nambimba. Se dejó de hacer por la escasez del chile, que el chile se fue en peligro de extinción y se acabó, ya no se reprodujo más. Entonces ya nada más se quedó el pozol, el nombre, pozol de nambimba. Y pues nosotros nos dimos a la tarea de rescatar actualmente el chile. La cocinera tradicional comentó que debido a la escasez del elemento característico para esta bebida, el chile chimborote, un tiempo, se dejó de hacer en el pueblo. Actualmente, ella cosecha este ingrediente para elaborar sus propias preparaciones. El chile es el que le da el nombre, también el chile es el que le da el sabor y le da el color y la textura del pozol. Lo tenemos en maceteras y de ahí vamos sacando los chiles, conforme se van cosechando, lo vamos guardando para, ahora sí que ya para casos muy especiales, para elaborar el chile, el pozol nambimba. Este pozol es el característico de la región surimba, el cual puede disfrutarse en las fiestas tradicionales. Lo caracteriza el ligero picor que contiene, su color y sabor. Es lo que lo hace tan icónico en este poblado. Cuando usted toma el pozol, se identifica rápido cuando es el pozol nambimba, por el picantito que es muy, muy leve, se siente al pasar en la garganta el pozol. Todo lo contrario al pozol que ya no tiene porque no lo hay, pues no pasa nada. Es más oscuro el color del chile por el cacao, que el cacao agarra más el color del pozol, más oscuro. Esta bebida se ha ido desplazando por otras. La comidera tradicional invitó a la ciudadanía a visitar su chiapa y probar esta tradicional bebida. Se ha ido cambiando por otras, ya no hay el pozol, pero sí también está el tascalate, que es una bebida tradicional que viene a reemplazar también el pozol. Vengan a probar el pozol nambimba e invitar a la población también que no perdamos la costumbre de elaborar el pozol nambimba. Es algo que nos identifica como su chiapanecos y no la debemos perder. Para Alerta Chiapas, Erich Andomi.